No, no, no. ¿Qué le hiciste? Sí, sí, sí. Muchacho, muchacho, de verdad. No sé si... ¡Sí, claro! ¡Puki! Tienes que hacerle guan. Sí, sí. Por lo menos tienes que agradecerle por el chifón. Ah, eso sí, eso sí. ¡Cupere, vamos, vamos! ¡Sí! ¡Fuerza, campeón! ¡Fuerza, fuerza! ¡Eh! ¿Charo? ¿No deberías estar en tu cuarto? Imposible quedarme encerrado después de probar lo que esas hermosas manos prepararon. ¿Perdón? Vamos, no lo ocultes más. Yo sé lo que sientes por mí. ¿Lo que siento por ti? ¡Qué rico tu chifón! ¡Regondito! ¡Qué monjoso! No, mucho cuidado con el doble sentido. ¡Mucho cuidado! ¿Que me vas a negar que fuiste tú la que me dejó ese regalito? ¡No sé de qué estás hablando! Ahora sí no entiendo nada. Soy una tonta. No debí prepararle nada. Es un patán. Ahora piensa que quiero algo con él. No recupo a vacilar. Nada, compadre. Nada. ¿Lo hiciste? No. ¿Qué pasó? Le hablé de su chifón, pero dice que no sabía nada. Creo que no fue ella. ¡Imposible! El chifón de la Charo es inconfundible. Compadre, se está haciendo la difícil. Así la Charo. No, ¿sabes qué? Mejor dejémoslo ahí. No se vaya a decir que después me denuncie por acoso. No, no, no. Si te vas a dar el chifón es porque quiere. ¡Claro! ¡Qué cosa! ¿Qué pasa? ¡Tire! La Charo le dio su chifón al Coqui. ¿Qué? No estamos seguros si fue ella tampoco. Pero eso no puede ser. Hermano, trae el chifón para que la Tire nos dé la razón. ¡Enseguida! ¡Al toque! ¡Imposible! La Charo le tiene cólera a este tipo. Yo pienso lo mismo, pero acá los muchachos dicen lo contrario. ¡Compadre! ¡Al toque, al toque! Ahí está, chiquita, chiquita. Tiene. Tú eres la experta. Tú decides si lo preparó la Charo o no. Bueno, le gustaré un poco este chifón. A ver. Es pojoso. ¿Verdad que sí? ¡Es el chifón de la Charo! Sí, sí, sí. Se lo dio el Coqui, pero anónimamente. ¡Pero lo pruebo y no lo creo! Sí, sí. Es la chifoseñal. Está clarísimo. Sí, sí. Pero ¿por qué lo niega? Algo esconde, compadre. Yo no puedo creerlo. Mi hija le preparó un chifón a Coqui. Eh, don Alejo, la Charo eligió. No hay nada que hacer. No, yo entiendo que mi hija necesita una compañía, pero ¿no pudo escoger algo mejor? ¡Eh! ¡Qué extraño! Antes no lo podía ni ver siquiera. Y no seguro era porque le movía el piso. Pero no, yo no entiendo. La Charo es mi amiga. Yo soy su confidente. ¿Por qué no me lo tendría que haber contado? A ver, a ver, a ver. Un momento. ¿Ustedes creen que todo es por ese chifón? Eh, Coqui, Coqui. Tú mejor no digas nada. Más bien, anda juntando para el anillo porque la Charo no suelta prendas si no se casa. Ajá. Y espero que tengas muchos ahorros, ¿ah? Porque tampoco le vas a dar a mi hija un anillo de fantasía, sino más. De lo contrario, no te doy su mano. Más o menos, ¿de cuánto estaríamos hablando? ¿Cuánto tienes? Bueno, bueno. ¡Ay! Ay, hijita. ¿Qué me miran? No puedo creerlo, Charo. ¡Yo soy tu amiga! ¿Por qué no me lo contaste? ¿Contarte qué? No te hagas, pues, Charito. Ya sabemos lo del chifón. Sí, hijita. No pudiste elegir algo mejor. Yo sé que estás sola, pero tampoco, eh... ¿Perdón? ¿Qué están insinuando, papá? No, Charito. Nosotros no estamos insinuando nada. La que se ha insinuado eres tú entregando tu chifón. ¿Qué cosa? Ya, Charo, ven. Vamos a conversar. Ven, 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 ven. No, 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 Teresa. Yo no tengo nada de qué hablar. No tengo por qué seguir escuchando tonterías. No puedo creer lo que están diciendo. Voy a hacer como que no escuché nada. Pero... No entiendo nada. Ah, ya la conoce, don Gil. Le encanta hacerse la difícil. Bueno, buenas. A ver, ¿qué está pasando aquí? Sobrino, es mejor que lo sepas de una vez. Tío, no seas palda, pe. Me asustas, pe. No. Joel, Joel, escúchame. Tienes que ser fuerte. Tu madre... ¡Le entregó su chifón al coqui! ¿Qué? Hijo, Eli. Tienes que aprender a respetar las decisiones... No, 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 no. ¿Qué le ha parecido un acosador? Bueno, al parecer Coquito tiene sus encantos. No, no, no. No te dicen que no te vayas con mi vieja. ¡Ahora te vayas! ¡Aaah! 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 ¿Y entonces por qué te ha ido su chifón? Sobrino, el coqui no ha hecho nada. Ha respetado a la Jato. ¡Claro! Simplemente la Charito ya le ha hecho el ojo, pues. ¡Sí! Le dio su chifón sin anestesia, de frente nomás. Mira Joel, yo te prometí algo y he cumplido. Yo respeto a tu mamá y no haría nada sin tu consejera. ¡Ay, Joel! Respira tranquilo. Entre el coqui y tu madre no ha pasado nada. Menos mal. Todavía. ¿Cómo que todavía? Joelcito, para mí también es difícil. Pero tu madre ha estado sola mucho tiempo. Y hubiera preferido algo mejor, pero peor es nada. Gracias, don Alejo. Sobrino acá ha sido todo iniciativa de la charla, ¿ya? Si quieres hablar con ella, habla con ella. Está adentro. Ha sido culpa de ella. A ver, eso es lo que voy a hacer entonces. Ahora me va a escuchar. ¡Vieja! 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 ¿Qué pasa, Joel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué tienes? Tenías que entregarle tu chifón al coqui. ¡Ay, Dios! Ya veo que te fueron a llenar la cabeza con tonterías. ¿Entonces no le diste tu chifón? Sí. Y le di mi chifón. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo que cuál es el problema, vieja? Tú sabes lo que eso significa. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que cuando tú preparas el chifón... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... ¿Por qué quieres? ¡Oye! ¡Más respeto con tu padre! ¿Qué pasa? ¡Qué cosa! No seas tan lanza, pe. Eso es lo que yo te pido a ti. Más respeto. No seas tan lanza. ¿Tan qué? Tan lanza, pe. Después te están acosando y después te estás quejando, vieja. Pero, hijo, lo hago por agradecimiento. ¿Ah? ¡Claro! La familia me pide que le dé una oportunidad a este tipo para llevar la fiesta en paz ya que me salvó de unos ladrones. Está bien. Les hago caso. Le preparo el chifón. Le toqué la puerta. Se lo dejé. ¿Que ahora resulta que quiero algo con él? La verdad, ¿quién no se entiende? ¿O qué? ¿O soy una malhumorada o soy una regalona? ¿Qué pasa? No, no, no. Es que se presta malo si te presta... Bueno, no quiero volver a hablar más del asunto. ¿Ok? Ya, ya. Espero que te haya quedado claro. Ya, ya. Bueno, eso me deja más tranquilo, ¿ah? Miren, pues, a la Charo. Cuando no, fingidasa. Ya le entregó su chifón al coqui. Bueno, pues, será motivo para que él le devuelve el regalito, regalito. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Tú me mandaste tu chifón? ¿Yo te mando... ¿Mi pepino? Así es, pe compadre. Temprano se mata el gato. ¡Así es, hermano! ¡Está bueno! ¡Salud por eso! ¡Toma, cáselo! ¡Qué rico! ¡Tú! ¡Eres realmente... ¡Despreciable! ¡Despreciable! ¿Y eso? ¡Esta mujer está loca! ¿Qué es eso? ¿Tú me mandaste tu chifón? ¿Yo te mando mi pepino? ¡Pero esa ni siquiera es mi letra! ¡Lo de chifón! ¡Gracias! ¡Lo de chifón! ¡Eso es mi letra! ¡Gracias! Gracias por ver el video.